¡Hermanos, Juan Carlos! ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, Don Juanqui? Ahí está. Ella me está haciendo bailar aquí otra cosa. Ya, ya. Ahí está. No me he cansado usted. Yo tampoco. Ahí está, pues no nos vamos a callar. ¿Ha bailado alguna vez en alguna fraternidad? Eh, la boca de la gente en todas. Eh, no, perdón, sí. No he bailado morenada en el Gran Poder dos veces. Ah, todo un moreno. Eh, moreno, sí. A chachi. Eh, con el tiempo, sí. Ya tengo cincuenta y tres, ya me dio a chachi. A ver, vamos a ver, ¿qué le toca? Tengo que sacar un bolillo. Sí, sí, sí. Un papelillo. Un papelillo. A ver, suerte sin blanco. Aquí, ¿qué le ha tocado? Cinco. Aquí yo le presto la montera, por favor. Espero que sea una chaquetita del tamaño de peta, porque si no, no va a entrar. Hermanos, tranquilos, sin chaqueta le vamos a meter. Con la montera, suficiente. ¡Jua! ¡Jua! ¡Jua también, pues! ¡Jua! ¿Qué le dices a las encuestas? ¡Jua! ¡Eso! ¿Qué le dices? ¡Jua! ¡Valeo! ¡Ah, bien! Ahora más abajo. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, por favor! No sé si ponerme el protector o la montera. Las dos cosas hay que poner. ¿No ven? Sí. Carlitos, gracias. ¿Te has cansado, creo? No, jamás. A ver, ¿unis? ¿Uni más? ¿Unito más? Pero claro. Esta. Al agua. Al agua. Mientras tanto, quiero agradecer, por favor, a Doña Panchita, a Don César de Bordados Chambi, que me hace, pues, va, me da los trajecitos. ¡Qué lindo, che! ¡Saya! ¡Saya! ¡Tranquilo, hermano! Vamos a mover el esqueleto. ¿Como si fuéramos strippers de comadres? No tanto. Creo que te falta hombros. ¡Para abajo! ¡Pasa abajo! Pero yo ya estoy abajo, hermano. ¡Hala, mierda! No me he dado cuenta. Mirá, mirá. ¡Faltita! ¡Señorita, señorita! ¡Muy bien! ¡También! Te devuelvo tu este. Tu este. Mi güero. Tu güero. Mi güero. ¿Otro? ¡Ultimito! ¿Ultimito? Pues, le metamos. La tercera y no molestamos más. ¡Ay, qué elegante! Que, que sí, es que no me permite. Yo te conocía en otras facetas. Yo tampoco. No nos vamos a quemar, hermano, aquí. ¡Caporales! Mi asistente, por favor, que pase. ¿Y ahora qué me vas a poner para caporales? Aquí, tranquilo, hermano. Vamos a poner. Nos vamos a poner las bolitas. Mira, así vamos a poner. A ver. Así. Y vamos a patear como todo un macho caporal. ¡Alvorada! A propósito, mientras tanto, ¿cuáles son las propuestas para los, los artistas? Queremos hacer un folclóromo fijo para que cada sábado haya una entrada, una mini entrada a folclor y que no sea solo exclusivo del Gran Poder. Y, ¿sabes lo lindo? Queremos sacar la cárcel de San Pedro y, en ese lugar, hacer el Palacio de las Culturas, que tenga un enorme teatro y teatros chiquitos para que hayan presentaciones de teatro, jazz, danza, etcétera, etcétera. ¿Todo, etcétera? Todos los etcéteras. Tendría que hacerle cantar más latito, Fer. Ah, ya, listo. ¡Eso! ¡Esa patada! ¡La patada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Se, Carlitos! Voy a invitar al resto de mis colegas, de mis compañeros. Va a ser un placer tenerte, Juan Carlos. ¿Tú sabes mover? Candidato. Bien, 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 bien. Gracias, licenciado. No, de nada. Ingeniero Dos Clópez. No hay de queso, no más de papa. Ay, gracias. Abusivo. Me voy a quejar con la Liga de Defensores de Hombres Oprimidos. Dormida, no puede ser. Increíble, ¿no? Varios, varios me están escribiendo. Marcelo T. Esos dados están perdidos. Y quiero que el vecino trabaje junto con nosotros. Creemos en la mujer, por sobre todas las cosas, en la cultura, y fundamentalmente queremos impulsar el deporte. Así que en eso estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, candidato. Maestro. Que le vaya muy bien. Vamos, querida. Gracias, la pasamos muy bien. Gracias. Ganador, winner. ¡Hermán! ¡Hermán, caritas, vamos, ya! ¡Hermán, caritas, vamos, ya! ¡Hermán, caritas, caritas, caritas! ¡Ah, chay, ahí está! Tengo que poner cumbia porque es fin de semana. Gracias, señor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Nos esperamos este sábado. Este sábado nos vemos. Mañana, ¿no? Mañana, a las 20 horas. Buenísimo, gracias. Bolivia decide, Juan Carlos Sarana.